bienvenidos a un nuevo vídeo estoy en el lodge patagonia biker porque atrás mío se está realizando la previa de acros andes mañana comienza acros andes 2023 y bueno yo tuve que venir a hacer un par de fotos y cosas por el estilo para chualbi pero aproveché de pedirle a algunos corredores que me comentaran sobre su bicicleta así que te voy a dejar por acá una serie de bicicletas que van a estar participando en el acros andes 2023 así que bueno nos vemos en la carrera que se viene durísima durísima y durísima hola mi nombre es javier vengo a participar hoy día dentro de la carrera de gravel acá en patagonia así que les presento mi bicicleta de una especialized diverge str transmisión electrónica access atrás tengo un piñón 1052 adelante tengo una corona de 40 esta es aerobar redshift bolsitos a vidura pedales garmin ahí entre medio para medirse bien y nada va a estar crudo yo creo que es el término específico para esta carrera el clima el agua la lluvia pero a pesar de eso lo va a pasar súper bien va a ser súper sufrido pero ahí estamos metiéndole con todo para poder llegar a la meta lo más sano y entero posible así que eso éxito a todos los cabros que van a participar en esta hermosa batalla hola mi nombre es manuel suárez embajador de especialize argentina este es mi segundo año corriendo a cross andes acá en chile en esta oportunidad en la patagonia que nos tenemos que enfrentar a este clima y el terreno que va a ser bastante hostil pero ahí le daremos este año estoy participando con una especialize epic doble suspensión bolsos jalagua de argentina atrás llevo ropa acá dispositivos power bank y acá comida geles voy con dos caramaniolas herramientas en el sistema swat de también especialize aquí algunos repuestos también transmisión ram 1 x 12 atrás 10 50 y adelante un plato 36 cubiertas rombus también específica especialize para la locación con mucho taco las mismas adelante y atrás dispositivo garmin luces full especialize también y asiento mirror también importantísimo para para ir bien cómodo creo que tengo un muy buen setup para para la patagonia chilena que creo que va a ser muy durísimo pero creo que con el equipo estoy estoy preparado y ya con la experiencia de esta segunda carrera creo que estoy bien para para afrontar el desafío y bueno mucho éxito a todos en esta nueva edición de acros andes acá en la patagonia chilena hola me llamo paco vengo de barcelona y voy a contar un poco lo que llevo en la bici de entrada tengo que decir que es la primera vez que hago la cross andes y pesa 20,3 kilos sin agua pero bueno la segunda vez lo haré mejor bueno la bici es una bici de serie le he montado las aerobarras para para el viento tiene el pack de paqueterías de especialize la verdad es que me gusta mucho aquí llevo casi todas las cremas del sol lubricantes aquí la ropa toda la ropa porque va a hacer frío y necesitamos cambiarnos y comida en esta parte de aquí aquí llevo las herramientas y este esto está reservado para el agua en bolsas de agua voy rellenando el bidón y algunas herramientas y bueno el desarrollo es el estándar para el desnivel que hay en esta carrera creo que será suficiente si no pues me bajaré y empujaré como todo el mundo ya les presento la mi bici la giant rivolex talla s una bici que tiene la particularidad que trae suspensión delantera para mí es la bici la mejor bici para el gravel chileno creo que es la forma de enfrentar el chileno con suspensión delantera me ha sorprendido mucho y ahora la tengo equipada con los neumáticos 12b y one r 700 x 45 lo tengo también con el cop kit redshift entre el aerobarras y el kitchen sink y todo su movimiento aquí de los bolsitos bolso apiura botella fitlock de 890 para llevar harta agua y carbo y la una de las gracias de esta bici es que tiene dínamo en la rueda delantera entonces me vuelvo un poco independiente en términos de energía para poder enfrentar la noche completa sin preocuparme de las baterías a la transmisión tiene una particularidad una transmisión exploró es de ram una es ram access exploró pero con coger le pusimos un coloso que es una caja diferente entonces me permitió usar bombín de bombín piñón de mountain bike y tener una relación mucho más amplia pensando sobre todo en estas carreras de ultra te puedo decir eso sobre y el último detalle es la cinta manubrio una cinta lisa que es de 4,6 milímetros muy blandita para esto para pasar muchas horas apoyando las manos acá y que ojalá se vuelvan lo menos posible las manos hola yo soy el y esta es mi bici es una canyon grizzle una 3xs que me costó muchísimo encontrar porque bueno soy muy pequeña y mis extremidades no me permiten encontrar una bicicleta que sea como para mí así que bueno la esperé entre medio hubo cambios de modelo y cambios de transmisiones pero lo logramos como formé el setup fue complicado porque como pueden ver en el framework no me cabía tanto así que ahí tampoco perdí las cramallolas pero coloque una encima para que me fuera más fácil tomar agua más rápido le coloque acá una bolsa de hidratación bueno y todo lo demás es ropa y comida y herramientas hola mi nombre es camelo yañez soy de coyaique esta es mi bicicleta es una diverge e5 tuve que cambiar el marco hace dos semanas porque se rompió la anterior se rompió justo a tiempo gracias a dios bueno los bolsos que llevo o que llevo los bolsos más que nada chaqueta de pluma un colote de cambio otra tricota por si se me moja llevo pierneras manguillas primera capa todo lo que es ropa seca atrás en este bolsito del medio sólo llevo para la reparación cámaras todo lo que necesite para ocupar para la reparación y acá adelante todo lo que voy a llevar para comer en cada hora y más mi bolso que igual voy a llevar más comida todavía eso luces me compré esta es un poquito lo malo que no recuerdo el nombre de la luz ahora mismo pero bastante bastante buena muy recomendada por por amigos dos botellas de agua y una mochila con un litro y medio de agua más eso en general hey i'm julia elliott from the uk and i'm about to race across andes so this is my setup i've got the marin headlands i've gone for some aero tt bars this time first time i've raced with these so not convinced but we'll see i've got restraps new aero bag that seems to be working out pretty nicely in a couple of food patches there i've gone for shram's explore gearing wondering if i should have put a bigger cassette at the back but it's too late for that um restrap race bag restrap race saddle bag i've gone for wtb radler 44c tires they're really good what else can i say oh yeah loud fork for a bit of extra comfort and that's about it hola mi nombre es alejandro concha bueno este es mi bicicleta es una cananda el cadex tengo desde el 2018 no pensaba para estos fines inicialmente pero me ha acompañado hasta carreras un poco más complejas en la parte de terreno y respecto a los bolsos choike un sit back un frame back y un top 2 tengo más o menos distribuida con una lógica puede llevar abrigo y alimento suficiente para los tramos que son bien extensos y en el abrigo he tenido que dedicarme un poquito más sobre todo por las condiciones de clima ahora pudiendo llevar cosas incluso pensando en temperaturas de cero sensaciones térmicas incluso un poquito inferiores y harta lluvia capa de agua ropa de abrigo cambio por supuesto algunos elementos básicos de mecánica y eso eso en general así que ahí esperando que todo salga bien y poder disfrutar la carrera hola soy alberto ruiz soy de ciudad de méxico esta es mi bicicleta es una canon del cat 13 es una bici de ruta que modifique para que se convirtiera en una all road choqué con esta bicicleta y me rompí la clavícula y no me quise deshacer de ella entonces le cambié la tijera a una columbus futura gravel y no me caben unas llantas muy gruesas porque es un cuadro de ruta pero traigo unas suave x one all road 33 por 700 y bueno todo el equipaje las bolsas son apidura traigo un handlebar bag del cuadro aquí también traigo agua traigo el saddle bag y pues con esta bici ya recorrí 800 kilómetros de ciudad de méxico a puerto escondido y me reaccionó muy bien entonces por eso le tengo como tanta fe a pesar de no tener las llantas mucho más gruesas pero es como de cyclocross ahora y me ha llevado a muchas partes y estoy muy feliz muy bien hola soy raimundo rosa soy de ciudad de méxico estoy muy emocionado por estar aquí esta es mi bicicleta es una 3t 3t explorer yo compré el cuadro y la firmando con diferentes componentes yo mismo con tiempo como yo he crecido con la bici pues también le ha ido mejorando algunos detalles por ahí tiene una una relación de uno por porque es muy cómodo para mí poder poder llevarla de esa forma tengo pues algunos accesorios la mayoría de apidura no llevo muchas cosas cargando trato de ir un poco ligero tengo también algunos elementos importantes para mí como por ejemplo esto que me recuerda a mi perro que está en casa este listón que me lo dio mi novia y que pues durante la carrera amará a pensar en ellos y tener pues esa fortaleza mental que seguramente se necesitará con este clima entonces pues esta es mi compañera de aventuras y espero que me lleve muy lejos hola mi nombre es canuto rasuri número 200 en el acrosante a para que me siga bueno aquí tenemos mi bicicleta de este año para esta carrera de mil kilómetros con 15 mil metros de nivel positivo en el corazón de la patagonia esta es una specialized diverge str y básicamente la gran característica de esta bicicleta podríamos decir que es la doble suspensión tiene el future shock delantero básicamente una suspensión de horquilla más que horquilla de t y tenemos el future shock trasero lo que te permite es mucho mucho descanso protege mucho al cuerpo como dicen el rider va casi suspendido arriba esta bicicleta pero ya que corrí con esta bicicleta el año pasado mi experiencia es increíble porque te cuida mucho te cuida mucho el físico aquí tenemos caminos muy malos y la temida calamina chilena con esta bicicleta se lleva bien después si vemos un poquito el setting de la bicicleta creo que logré balancear bastante bien la bicicleta en términos de los pesos dos bolsos básicamente donde vamos a llevar la ropa un bolso delantero de muy fácil acceso para llevar todas las cosas chicas llámese guantes perneras manguitas cortavientos livianos y una zona de atrás donde llevamos un pequeño kit de emergencia de ropa en caso de que tengamos que parar definitivamente y lo que vendría a ser la parque de plumas y todo lo que es la zona central de la bicicleta es comida esta es una carrera que hay que comer el que deja de comer aquí lo más seguro es que no llega a la meta entonces vamos con mucha carga de carbo mucha comida no solamente geles para que la gente no se impresione uno siempre también va comiendo cosas ricas un sneaker barritas de otros sabores cosas saladas así que nada como en una bicicleta que está lista y preparada para sufrir durante mil kilómetros aquí en la patada dale hola soy nicolás raposo pertenezco al equipo de triatlón alfa tri vengo en esta ocasión vengo con mi bicicleta de ciclocross que es una canyon inflate vengo con ruedas zip tubeless también tienen adentro vengo con esta esponjita que es para recibir impactos que no hay en la rueda vengo con una aerobarra control tech la subí de fábrica la subí 6 centímetros adicionales para ir más priorizando el confort también subí lo que tenía el tope la te para subirla para estar bien arriba bien cómodo este fit lo he tenido hace tiempo no varió mucho por las competencias largo de piernas pero siento que después ya de 200 300 kilómetros no hay ningún problema entonces voy a continuar con ese siempre originalmente era 1 por 11 la cambiados por 11 para ir con un poquito más de configuración un poquito más sutiles los cambios de dentro de su guía o plano también es todo hecho ruta es una transmisión de ruta en realidad pero funciona me ha funcionado súper bien en el grave todas las carreras que he hecho voy con un piñón bien grande 11 40 para eso tuve que adaptar aquí un poco la con un adaptador para que la pata soportará ese ese largo de piñón es el último piñón en 40 y bueno hoy con un equipo que me imagino que todos tienen con este tiempo una teñida para el agua y en este caso llevo mi balita de plata que es una muda completa de cubre calzado calcetines calzas tricotas chubasquiera también una teñida completa entonces tengo que saber administrar esa esa balita de plata y ojalá pueda terminar esta competencia mi objetivo acá es terminarla no vengo a buscar ni un lugar ni un tiempo en específico solo terminarla de la mejor manera ojalá sin alguna lesión que siempre andan ahí dando vuelta pero me ha tocado vivir en este caso con con esa lesión y por ende también tengo algunos kits para antiinflamatorios llevo hasta lleno de spray porque mis rodillas son bastante frágiles después de dos operaciones una en cada rodilla así que eso ojalá que aporte para para tu vídeo mi configuración y gracias por la invitación hola mi nombre es y si solari y esta es mi lib de vote advance pro 2023 con ruedas cadex ar 35 neumático suave y one are en 45 equipada con motor cogel colosos cogel pastillas de freno cogel y toda la pernería cogel me voy con una transmisión uno por sram vamos mullet vamos con sram force adelante con un plato 38 y atrás nos vamos con un 10 50 un x 01 y una pata x 01 también bueno bolsos ropa ropa estos dos bolsos son apidura este también es apidura aquí va con mi power bank un bolso recta de industria nacional y otro choy que también industria nacional y también sólo va comida en estos bolsos equipamiento ya más tecnológico nos vamos con pedales garmin los rally y el garmin 1040 solar también voy con una cinta de manubrio lizard skin y abajo gel spank para que sea bastante más cómodo y bueno mi sillín es un sillín prólogo dimension 3 es un sillín de triatlón yo tengo uno casi igual en la ruta de ruta pero elegí este de triatlón porque es muy acolchado acá en la punta entonces me permite ir bastante más cómoda así que esa es mi bici y nos vemos mañana a las 6 am